¿Cuál es tu consola favorita de todos los tiempos? La mía es, y creo que seguirá siendo el Nintendo 64, y tengo muchas razones por la cual lo es. Y me gustaría presumirles de un pequeño invento que compré hace varios meses y se llama 64 Drive. Y bien, ¿qué es esto? Es un artefacto que te permite guardar todos los ROMs de los juegos y guardarlos en la consola. Quizás te preguntarás cuál es la diferencia de esto a jugar en un emulador. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no es lo mismo la experiencia en una PC a hacerlo en la consola real, con los mismos controles y el mismo... feeling. Como ven, pueden colocar todos los juegos que desees. Es muy rápido y al seleccionar el videojuego, ¡bam! ahí lo tienes. Es como si lo hubieses colocado directamente. El creador es un joven llamado Marshall. Y en la descripción del video colocaré su página por si desean más información. Solo me gustaría aclarar algo. ¿Es piratería o no? Mmm, yo considero que no. Porque es una consola que salió hace 17 años y sus cartuchos ya no se comercializan. Y bueno, si multiplicamos el valor de cada juego por los 387 títulos que salieron en el Nintendo 64, creo que sí te puedes ahorrar mucho dinero. Y lo más importante, encontrarás las piedras. Estás listo para el reto.